Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a generar fuego y humo en el programa de Blender. Es muy importante la versión de Blender que tenemos instalada. Serían las LTS, que son Long Term Service. En este caso es la 2.93. Quiere decir que cuando hay errores, ellos lo pueden corregir. Esta versión tendrá servicio hasta el 2023. Hay otras versiones de Blender que tienen errores, pero simplemente así se quedan. Y a veces no podemos desarrollar ciertas acciones y no sabemos por qué. En Autodesk, por ejemplo en Maya o 3D Max, serían los Service Pack. Bueno, pues digamos que esto tiene las correcciones. A eso se refiere. Las versiones LTS. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a trabajar con este mismo cubo. Recuerda que si presionamos Control y el número 5 abajo de las teclas de función, podemos subdividir 5 veces este cubo y convertirlo en una esfera. Es muy importante que el emisor tenga bastante calidad para generar estos sistemas de partículas. Después, estando esto seleccionado, inmediatamente vamos a Object, Quick Effect y aquí le vamos a dar Quick Smoke. Nos vamos aquí a la pestaña de las propiedades físicas y vamos a verificar dos cosas. Primero, lo volvemos a seleccionar. Y el tipo se queda así como Flow. El tipo de Flow que queremos, el flujo es Fuego y Humo. Y ya. Y luego seleccionamos ahora el Domain, que sería, digamos, la parte donde van a ocurrir estas simulaciones. Para que la simulación no ocurra en todo este espacio que es infinito, pues no habría computadora que pudiera hacer esta simulación. Si presionamos la tecla SD, Scale, y la tecla Z, vamos a escalar solamente en Z. Clic aquí y si presionamos la tecla G, vamos a mover nuevamente Z. Le decimos en qué eje y lo subimos G, Z y simplemente mueve el mouse. Ya no, a veces es un poco confuso eso en Blender porque en otros programas tendríamos que dar clic. Aquí Blender lo que estuvo buscando es cómo hacer esto más óptimo. Estamos nuevamente aquí en los parámetros de la simulación. Y vamos a subir aquí este valor. Si tuvieras una, siempre es recomendable trabajar con múltiplos de 8. Si tuvieras una excelente computadora, bueno, las que tenemos aquí son bastante buenas. Utilizaríamos un valor como esto. Si no, podríamos utilizar 64 o 128. Vamos a dejarla ahorita en 128. Aquí puedes ir notando la cantidad de detalles. En ese espacio del domain lo que se generan son voxels, que serían como pixeles tridimensionales. Entre mayor resolución tengan, pues se va a ver mejor. Pero eso implica mayor consumo de recursos. Entonces, aquí vamos a dejarle ahorita 128. Movemos el scroll. Hacia abajo. Y hay una opción aquí. Es opcional. Quiere decir que conforme aparezcan las partículas se va a ir creciendo esto. O lo puedes quitar. Es opcional. Es opcional. Otro elemento importante, por ejemplo, es noise. Esto le va a dar más detalle. Ahorita no lo vemos porque, bueno, ya tiene que calcular esta característica. Y luego aquí en tipo replay vamos a ponerle all antes de hacer el bake. Y si se cortara esto, lo podemos reiniciar. Bueno, el bake aquí va a tardarse. Es justamente está generando una carpeta con la información de la simulación que está aquí. Otra cosa importante, bueno, antes de hacer esto, es bajar aquí el tiempo. Siento, bueno, creo que va bastante bien. Pero ya estamos escuchando ahí la máquina y el ventilador. Que le está exigiendo esta máquina. Siempre, además, es importante trabajar con computadoras de escritorio, sobre todo en sistemas de partículas. Porque imagínate esto en una laptop. Por muy buena configuración que tenga la laptop, pues no tiene toda la capacidad que tendría una máquina. Esta es una ProDesk de HP. Pues mira, aquí va ya al 32%. Y si hubiéramos subido el otro, bueno, pues a 256 se iba a tardar todavía más. Un recurso que podemos utilizar también, como te decía, es decirle que no haga 250 fotogramas, sino tal vez 100 o 150. Y también cambiarlo aquí en la línea de tiempo. Y esta línea gris que tiene un puntito, bueno, pues simplemente la jalas, la amplías o reduces, es para ver el zoom de los fotogramas. Bien, ya va más de la mitad. Y lo que vamos a ajustar en un momento más es la luz. Este foquito que tienes acá lo vamos a tocar y nos vamos a ir. Se va a activar aquí un foco de color verde. Vamos a cambiar al sol. Y vamos a modificar la fuerza. La vamos a dejar en 3. Y por último, vamos a cambiar a la vista. Es este icono que tienes aquí. Donde está el cursor. Y este de aquí que parece como una televisión o un radio. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a cambiar al modo de el motor de Renter de Cycles. Y que haga el cómputo con la GPU. Ok, ya va al 76%. Y cuando termine, bueno, pues ya podremos mover el cursor aquí y ver parte de la simulación. Porque cada cuadro se está almacenando. Para mejorar esta simulación se puede hacer con los materiales. Pero no vamos a entrar ahorita en materiales porque también es un tema bastante complejo. Solamente nos interesa ver cómo quedó la resolución de estas imágenes. Ok, entonces lo que te desea. Ya te puedes mover de atrás y hacia adelante. Y ya no lo está calculando en tiempo real porque ya lo hizo. Seleccionamos la luz. Cambiamos aquí al foquito. Nos damos en Sun. Y de 1000 vamos a ponerle 3. Luego cambiamos aquí. Ok, sí, por supuesto le faltan más detalles. Podríamos bajar el tamaño aquí a lo mejor a 100. Y subir el valor de la resolución. Bueno, bueno, vamos aquí en Render. Vamos a cambiar a Cycles, que es el que más calidad te da. Aquí lo puedes ver. Y que haga con el GPU. El procesamiento. Ok, bueno, pues aquí ya tenemos esta parte de la simulación. Vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a dejar hasta aquí el video.